Germain de la Fuente con Los Ángeles Negros Me dijiste que lo nuestro era un fracaso Me dejé yo convencer por tus palabras Me invitaste a destruir lo compartido Quise entonces yo partir en un viaje hacia el olvido No costó cerrar la puerta y alejarse Llegué pronto a la estación que siempre espera Vi los rostros de dolor que me llamaban Y quedé clamado allí con el alma encadenada El tren hacia el olvido ya partió Mas yo he quedado aquí en la estación Guardaba en mi equipaje una ilusión Y ella no me permitió partir El tren hacia el olvido ya partió Mas yo he quedado aquí en la estación Y seguiré cuidando nuestro amor Y seguiré cuidando los recuerdos Se te olvida Que me quieres a pesar De lo que dices Pues llevamos en el alma cicatrices Imposibles 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 De borrar Y hoy resulta Que no soy de la estatura de tu vida Y al dejarme casi casi se te olvida Que hay un pacto entre los dos Por mi parte Te devuelvo tu promesa de adorarme Ni siquiera sientas pena por dejarme Que ese pacto no escondió Porque te quiero ¡Oh! Te quiero Sabrás que te quiero Cariño como este jamás existió Que mis ojos jamás han llorado Como aquella tarde que te dije adiós Que deseo volver a tu lado Tenerte conmigo Vivir nuestro amor Que te quiero Sabrás que te quiero Porque eres mi vida, mi cielo Y mi Dios Cuando te haga falta una ilusión Háblame Cuando sienta frío tu corazón Háblame Que no ves Que no ves Que estoy muriendo en vida Esperando por ti Y aunque estés allá en el fin del mundo A tu lado estoy en un segundo Háblame 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 Mami 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 Amor Me digo, qué triste estaré, me digo, mañana me iré, amor mío. Pero esta noche, pero esta noche la paso contigo. ¡Gracias!